Estamos ahora mismo en la isla privada Hola a todos, son las 5 y cuarto de la mañana y nos vamos a Ibiza Luego cuando estoy ya un poco más activa porque como comprenderéis a estas horas de la mañana yo no soy persona Os explico pues qué vamos a hacer, cuántos días vamos a ir y tal Mirad, este top es de H&M y esta faldita es de Verska y me voy a poner las Converse blancas y nos vamos Estamos aquí delante del ferry porque nosotros nos hemos llevado nuestro coche que no os lo he contado Entonces estamos en una cola donde entran todos los coches y luego ya nosotros salimos y nos sentamos normal Otra cosa que nos he dicho es que estamos saliendo desde Edenia por eso hemos venido nada 5 minutos en coche hasta el ferry Nos vamos 3 días y parece que nos vamos un mes entero porque llevamos el coche hasta arriba Este, creemos que este es nuestro barco, nuestro ferry Y veis como veis están aquí todos los coches esperando para entrar Ya hemos llegado chicos, ya hemos puesto el coche donde se va a quedar aparcado estas 3 horas que dura el viaje Hemos flipado porque claro dentro del barco parece que parece un hotel completamente Y el parking pensábamos que estábamos en un centro comercial Y os voy a enseñar porque como os he dicho nosotros tenemos un camarote para ir Bueno no sé si os lo he dicho pero tenemos un camarote para ir y luego a la vuelta ya pues venimos en una cafetería normal O sea en un centro normal me refiero Y os voy a enseñar como es nuestra habitación Este es el pasillo de los camarotes y el 618 es el nuestro Es que la puerta está súper dura pero mirad Tenemos aquí nuestra estantería con las almohadas Dos camitas pequeñas Y luego esto que son otras dos camas que se bajan Y nada pues aquí unos asientos La ventanita que ya encima está amaneciendo y se ve súper bonito Una mini ducha que obviamente no nos vamos a duchar El váter Y aquí tenemos el espejo Bueno yo me voy a echar una siesta A ver si con un poco de suerte cuando me levante no me reviento la cabeza aquí arriba Pero nada hemos abierto una cama porque van a estar más cómodos Y mira que chiquita tenemos aquí monta Ay mira que está arrancando Chicos estamos aquí que hemos intentado dormir Ya como veis es de día y todo Pero es que hemos tenido la más suerte que al lado nos ha tocado la familia Adams Que cada vez que nos dormíamos teníamos una cosa nueva Que si te ha quedado el dueño señor Mira entre eso y que claro Pues se tiembla el barco Pues nada se me ha podido dormir Chicos que no se ha grabado nada hasta ahora Porque hemos ido un poco agobiados con el ferry y todo eso Porque a nada que hemos llegado aquí Hemos cogido un barquito Y mirad ahora estamos Pasa pasa pues pasa si quieres que no salís Estamos que nos vamos a dar un bañito Os lo voy a enseñar Pero eso hemos llegado al apartamento Hemos dejado las cosas Luego os lo enseñaré ya más tranquilamente O si no otro día Pero mirad que chulo Estamos ahora mismo en una isla privada Y es la isla de Matías Kuhn Que como veis es todo lo que es alrededor Una isla gigante Que dentro está su casa Bueno la casa es una pasada Como podéis comprender Y entonces hay aquí un montón de calitas De cuevecitas Que ahora nos daremos un baño Pero hemos visto una medusa Así que no se toca aquí ¡Suscríbete! 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 Es impresionante Y no se puede ver desde la cámara Pero es que el agua está tan 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 cristalina Que parece una piscina Luego por ahí está lleno de peces Pero se nos ha olvidado la cámara acuática en Madrid O sea que es uno muy cuadro en total Nos hemos ya vestido Nos hemos duchado Porque hemos venido del barco Hemos venido reventados La verdad Y pues para activarnos un poco Nos hemos dado una ducha Porque ahora nos vamos a ir a cenar Bueno vamos a ir al pueblo A dar una vueltecita y tal Y pues seguramente cenaremos algo por ahí Y nada me he puesto este top Que me lo compré yo en Ibiza Hace dos años me lo compré aquí Y este pantalón que es de Pull&Bear creo Vamos a terminar el día dando un paseo por lo que es el pueblo El castillo Como os he dicho antes Vamos a buscar un sitio donde podamos cenar Y a ver puestecitos y tiendas Y si veo algo interesante y curioso Pues os grabaré algo Os quiero enseñar este anillo que me he comprado Mirad que bonito es Os voy a decir una cosa que me llama muchísimo la atención Y es que va muchísima gente sin mascarilla Pero tú entras a una tienda Y a lo mejor Y a lo mejor la dependienta no lleva mascarilla O el chico que te atiende O en un restaurante Yo me quedo flipando Y hay bastante gente Y no lleva mascarilla Entonces no lo sé Os enseño el anillo este que me he comprado Super mono Y la pulserita Buenos días chicos Nuestro segundo día aquí Ayer estábamos muertos Claro desde las 5 de la mañana que nos levantamos Y con todas las cosas que hicimos Pues estábamos reventados Nos hemos levantado Y ahora vamos de camino A un sitio a desayunar Que es una finca ecológica Y tienen como una cafetería Y todos los productos que utilizan Son los que cultivan ellos Vamos ahí Y luego al lado hay una tienda Que es de decoración También hay ropa Y como estoy cambiando mi habitación de Edenia Pues quiero coger ideas Y a ver si me gusta algo Ha llegado mi creche Pero es que mirad Mirad que grande A ver voy a abrirlo A mi no me puedes hacer Que rico A ver voy a probarlo Y entonces me las hace Mira Salvia Y en el que tiene este lo también Y en el que lo hace mucho 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 I guess it's for the best You know the worst I'm no good at being good But I never said I was And I feel misunderstood Cause I'm trying hard to love I'm sorry, I'm sorry My actions they had me And I feel like it's not I'm no good at being good But I never said I was You call my blood Es impresionante Como está todo súper decorado Si os habéis fijado en el techo Que está lleno de cuadros Las cruces Y es que esto solo lo ves aquí Es una tienda que Bueno aparte que es inmensa Porque tiene la parte de ropa La parte de decoración Es increíble Si vais a planear un viaje a Ibiza Sin duda Por favor Hacedlo en otro mes Que no sea agosto Habéis visto Está todo hasta el culo No se puede ni estar Y hemos ido a hacer un poco de snorkel hoy Ahora sí por la playita y tal Y me da muchísima rabia Porque se me ha olvidado La cámara acuática en Madrid Pero es que hay unos peces Además en la orilla En la orillita Parece que estás en el Caribe Y ni se asustan ni nada Pero no he podido grabar Porque se me ha olvidado la GoPro Buenos días chicos Hoy es el día siguiente Que ayer no os dije nada Pero pues como todos los días Que acabamos súper reventados Y esta mañana Nos hemos ido a desayunar En una cafetería Que había abajo del hotel Y ahora estamos aquí En la casa que os enseñé ayer Que os la enseñé súper rápido Pero voy a ver si os puedo grabar Algún plano más Para que lo veáis Con más detalles Lo que es las vistas Luego tiene una discoteca también Y eso Hoy es nuestro último día Ya vamos a coger el ferry A las 7 tenemos que estar allí Creo porque sale sobre las 8 y media O así Me da mucha pena Porque se nos ha hecho corto Pero bueno Ya nos tenemos que volver a Denia Y a ver que nos trae el día de hoy Voy a intentar subirme aquí A la elefante A ver si no me caigo No, no, no Esto se cae No, no, no No, no se cae No, no, no Esto se cae No, no Ya, tú vete la pierna Ahí Ay, se quema Tú vete la pierna Bueno chicos Pues aquí me decidió el video de hoy Que espero que os haya gustado muchísimo Y si es así De darle like Ya sabéis Que siempre os podéis suscribir Para ver todos los videos Que se vienen ahora Y ya sé que Espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis sentido Como que habéis venido conmigo Y nosotros nos vemos En la próxima Chau